¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva semana. No te pares, ya sabes, el espacio de Navarra Televisión en el que vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de formación y también de emprendimiento. Esta semana os vamos a presentar Sumalim o Secretos de India y vamos a conocer el modelo de economía social en las empresas. Todo eso será durante los próximos 25 minutos. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso de nuestro tablón de anuncios de esta semana reparando en una oferta en Alsasua. Es un puesto de enfermero o enfermera para personas con diplomatura en la materia o similar. Es necesario disponer de vehículo propio aunque no requiere experiencia previa. La empresa ofrece un contrato eventual con posibilidad de larga duración. Las personas interesadas en la oferta deben enviar su currículum a la Agencia de Empleo de Alsasua al mail ealsasua.navarra.es con la referencia Enfermería. En Buñuel necesitan una persona para el puesto de fresador con grado medio, FP o grado superior en mecanizado, máquina y herramienta. Piden experiencia de 1 a 3 años y disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato de 3 meses con posibilidad de prórroga. Para responder a esta oferta puedes llamar al 948-8320-07 o enviar tus datos a la dirección de correo electrónico administracion.talleresfrances.es Si eres licenciado o licenciada en Filología Hispánica o Vasca, con título EGAICAP puedes responder a esta oferta. Y es que en la comarca de Pamplona necesitan un profesor o profesora de secundaria de Lengua y Literatura con Euskera. Ofrecen un contrato de duración determinada por sustitución de baja. Para enviar tus datos debes hacerlo al mail que ves en pantalla. Las siguientes ofertas en Tudela buscan una persona para un puesto de técnico o técnica en elementos resistivos. Se requiere estudios de ingeniería industrial y técnica industrial que domine el inglés y que disponga de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato a jornada completa en interinidad. Si quieres enviar tu currículum, hazlo en la dirección de correo electrónico que estás viendo con el asunto PCR. Nuestro primer reportaje de esta semana viene de la mano de Sumalim, que es una empresa navarra ubicada en Tievas, que se dedica al diseño y la fabricación de parques infantiles y mobiliario urbano y que además ha encontrado en la exportación una manera de afrontar la crisis. Hola, bienvenidos a la empresa Sumalim, nuestra empresa dedicada a la fabricación de parques infantiles y mobiliario urbano. Sumalim es una empresa que nació hace aproximadamente unos 18 años y nos dedicamos principalmente al diseño, fabricación de mobiliario urbano y de parques infantiles. Entonces, fabricamos parques infantiles para todo el tema de ayuntamientos, comunidades y principalmente a hoteles, incluso también para algún tema público. Fabricamos tanto parques de madera como parques metálicos. Entonces, bueno, tenemos un equipo de diseño y realmente hacemos todo lo que es el proyecto, tanto desde el proyecto inicial hasta la ejecución final. Hacemos todo lo que es el diseño, la fabricación, el montaje, es decir, damos un servicio completo. Nuestro ámbito de trabajo es principalmente todo lo que es a nivel de toda España, todo el país y también hacemos producto para exportación para Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania. Y bueno, estamos en unos momentos ahora difíciles, pero estamos un poco apostando un poco por el tema internacional, por el tema de exportación. Vimos realmente la necesidad de que realmente en esa época, realmente los parques que había por todo el país eran parques de hierro, parques de madera, que normalmente hacían empresas que no tenían una cualificación, parques que normalmente hacían herrerías o carpinteros. Entonces, bueno, la idea fue de hacer unas nuevas líneas de producto, un poco con una normativa ya a nivel europeo, que ya en esa época empezaba ya a funcionar una normativa que llevaba todo lo que es el tema de seguridad a los niños. Y nosotros realmente empezamos porque vimos un hueco de negocio realmente que no se estaba cubriendo, porque la mayoría de las empresas eran empresas nórdicas, que realmente tenían un buen diseño de producto, pero a nivel de fabricación nacional prácticamente no había casi empresas. Entonces, ahí fue naciendo la idea de empezar a hacer pequeños productos para los ayuntamientos de las comunidades y así hemos ido trabajando los últimos 18 años. Actualmente, todo el producto que tenemos está certificado a nivel europeo y mantiene unas normas de seguridad muy estrictas que año tras año tenemos que ir renovando. Consideramos que los parques nuestros tienen un buen diseño y sobre todo un buen acabado. Prácticamente casi todos los materiales que nosotros utilizamos es lo mejor que hemos podido encontrar en el mercado europeo. Somos aproximadamente unas 15 personas y luego tenemos también algo de lo que es montaje que tenemos subcontratado para el exterior. Tenemos dos diseñadores que llevan todos los procesos de I más D más I, tenemos dos comerciales y luego prácticamente dos personas en administración y todo lo demás son ya operarios de fábrica. Los primeros años fueron unos años complicados, sobre todo porque teníamos que fabricar un producto. Realmente diseñar y fabricar un producto es realmente complicado. Los dos o tres primeros años tuvimos dificultad para sacar este producto al mercado y a partir de entonces empezamos a movernos a nivel nacional y la verdad es que con lo que había realmente a nivel de fabricación nacional hemos podido entrar muy bien en el mercado. Estos últimos ocho años aproximadamente han sido unos años muy buenos. Realmente ha habido un nivel de crecimiento muy grande y nos ha permitido un poco el poder tener una serie de distribución a nivel nacional. Nosotros empezamos hace aproximadamente cinco años con el tema de la exportación a países de Europa pero hemos empezado muy despacio porque normalmente estos países tienen ya un producto que venden con muy buena técnica, de muy buena calidad, entonces es realmente difícil poder un poco introducirnos en estos países. No obstante, hemos asistido a ferias a nivel europeo que nos han ido permitiendo tener contacto con empresas, ayuntamientos y distribuidores a nivel europeo y hemos ido introduciéndonos poco a poco. De tal manera que hemos podido ya estos últimos tres años, nos hemos incentivado un poquito más el tema de la exportación debido a que la venta a nivel nacional ha caído en importes muy altos. Tenemos que conseguir una mayor cifra de negocios a nivel europeo. Si llevamos 18 años, desde que la creamos aproximadamente han pasado 20 años y realmente fue un proyecto que realmente lo cogimos con mucho cariño y realmente hemos dedicado gran parte de nuestra vida a este proyecto. La verdad es que este proyecto nació con una empresa muy pequeñita y hemos ido creciendo, creciendo poco a poco y realmente hemos conseguido tener unas grandes instalaciones y un producto a nivel europeo con muy buena calidad. La verdad es que el optimismo va por temporadas. Hay temporadas que parece que está uno más optimista. La verdad es que no se puede tirar la toalla. Tenemos un gran proyecto, llevamos muchos años invirtiendo en ellos y ahora porque tengamos dos o tres años que realmente sean años complicados, vamos a dejarlo. Es decir, vamos a pelear hasta el final. Pues esto es nuestra empresa Sumalín. Gracias por vuestra visita y hasta la próxima. Un saludo. En la zona de Lecumberri buscan cinco personas para el puesto de peón verificador de calidad con discapacidad. Es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria o equivalente y el certificado de discapacidad igual o superior al 33%. También piden permiso de conducir. Si cumples los requisitos puedes mandar tus datos a cv.multiservicios.com En la comarca de Pamplona necesitan un administrativo para la atención y gestión de clientes extranjeros. Se requiere estudios de FP2 o estudios superiores en vehículo propio y dominar el francés. Se valorará además el conocimiento de inglés y alemán. Si te interesa envía tus datos al mail que ves en pantalla con la referencia Administrativo Internacional. Y en la zona de Batán buscan una persona para técnico comercial. Se requiere experiencia profesional de 1 a 3 años, hablar euskera y disponer de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato laboral temporal de un año de duración con posibilidad de prórroga y conversión a indefinido. Para enviar tus datos debes hacerlo al mail a sánchez.oscagas.es En el espacio que todas las semanas dedicamos a instituciones u organismos que trabajan por y para el empleo y la formación, esta semana nos detenemos en ANEL, la Asociación Navarra de Empresas Laborales. Con ellos vamos a hablar de qué es el modelo de empresa de economía social. ANEL es la Asociación Navarra de Empresas Laborales y entonces una asociación que agrupa a empresas de economía social entendiendo portales como las sociedades anónimas laborales, sociedades limitadas laborales y cooperativas de trabajo asociado. que tienen un nexo común entre todas ellas y es que los socios son los propios trabajadores de la empresa y a su vez son los trabajadores los que aportan la mayoría del capital y la mayoría de los trabajadores son socios también. ANEL nace en el año 82, creo recordar, y nace sobre la necesidad de que en ese momento hay una serie de empresas que en origen provienen básicamente de reconversiones, que son empresas que han nacido porque ha habido empresas de otras razones sociales, que han cerrado y entonces los trabajadores buscan el modelo de cooperativa y de empresa laboral para dar una solución a su puesto de trabajo. Estas empresas ven la necesidad de tener que ir con una voz común, de tener que asociarse para buscar sus sinergias o simplemente una relación institucional y nace ANEL con 12 empresas. Posteriormente, a lo largo de la vida de ANEL, va creciendo la economía social, se van creando nuevas empresas, tanto que nacen de cero como empresas que vienen también de reconversiones y ANEL va creciendo hasta la situación actual, que estamos hablando de unas 170, 180 empresas con cerca de 4.000 empleos que agrupan todas estas empresas. Las empresas de economía social son un modelo de empresa característico por una serie de valores concretos. Yo suelo decir que son empresas de personas y es lo más importante, la primacidad de las personas sobre el capital. El capital es un medio necesario, absolutamente necesario, tienen que ser empresas competitivas y que ganen dinero y que crezcan para poder sobrevivir en el mercado, pero no deja de ser un medio. El objetivo son las personas y la creación de empleo, un empleo sostenible en el tiempo, es un proyecto de futuro. Dado que los socios, los trabajadores son los socios, son los propios trabajadores quienes tienen que tomar las decisiones. Y esto requiere, por un lado, muchísima información, absoluta transparencia, generar un clima de confianza y requiere formación para que tomen decisiones de calidad. Otra de las características es la cooperación del modelo de empresa. Es un, ya desde que nacen, estamos hablando de un proyecto colectivo. Y son empresas, además, que están muy vinculadas al territorio. Evidentemente, si los trabajadores son los socios, son empresas que lo que quieren los trabajadores es que continúe la actividad en su territorio. Por lo tanto, son muy sensibles con el desarrollo económico y social de su propio territorio. No solo contribuyen al mismo, sino que les interesa muchísimo que la actividad, el territorio donde desarrollen su actividad, sea un territorio competitivo. Son precisamente estas características del modelo las que diferencian y nosotros, además, trabajamos para que éstas sean conscientes de esta diferenciación y traten de que se transformen en ventajas competitivas. Nosotros estamos convencidos de que este modelo de empresa aporta ventajas competitivas. Por ejemplo, en estos momentos de dificultad, de cambio, la capacidad de autogestión por parte de los trabajadores, lo que les permite son dos cosas. Primero, un mayor compromiso con la empresa y es crítico para la mejora de resultados, para ser mejores que sus competidores y una mayor capacidad de adaptación. Desde el inicio de la creación de Anel, desde el año 82-83, hemos considerado importante fomentar un poquito el modelo y para eso plantear un apoyo en creación de nuevas empresas. Y ahora, en esta situación actual de crisis, con los años ya que llevamos de dificultad y de crisis, hemos creído conveniente reforzar un poco ese apoyo con el objetivo de mantener el empleo y de crear en lo posible nuevo empleo. El cambio entre trabajar por cuenta ajena a trabajar por cuenta propia dentro de un modelo de economía social, de sociedad laboral y cooperativa, pues es un cambio difícil. Lógicamente, primero requiere un riesgo. Todo el mundo que quiere ser empresario requiere un riesgo, que en la mayoría de los casos es aportar tu capitalización de desempleo, pero ese riesgo tiene que ser limitado. Para eso hay que analizar muy bien la viabilidad y en ese sentido tenemos que tranquilizar a los trabajadores de que este es el riesgo, pero las expectativas son positivas. Pero no solamente es el cambio importante en cuanto a riesgo, sino un poco en cuanto a tomar la decisión de ser tú el empresario. Ahí entran muchos miedos, la gente, lógicamente, no conoce el modelo y nuestra labor ahí es un poco la formación socioempresarial, es decir, contar muy bien en qué consiste este modelo, qué valores son, cuál es el funcionamiento, cuáles son los órganos que rigen las empresas de economía social, apoyarles desde el principio, ser un poco sus tutores y todas las dudas, todas las cuestiones que van surgiendo, es poco a poco conforme se las vamos solucionando y que vean que aquí vamos a estar apoyándoles, no solamente en este proceso inicial que es duro, sino después un poco en lo que es la continuidad de la empresa. En el apartado de cursos, el Club de Marketing nos oferta una conferencia titulada ¿Acelerar en la desaceleración? El objetivo de la cita es transmitir a los asistentes cuál es la mejor forma de sacar el máximo partido a nuestros recursos comerciales y sus capacidades. Nos hablarán de las épocas de crisis como periodos de fidelización y nos explicarán cómo rentabilizar al máximo la cartera actual de clientes de las empresas. Se celebrará el lunes 26 de noviembre de 7 a 8 y media de la tarde. Y si lo que te interesa es ahondar en un concepto como la resiliencia, puedes asistir al seminario que se ha organizado para el martes 27 de noviembre. La resiliencia es una técnica que nos permite mantener la energía firme y saludable frente al cambio continuo y a recuperarnos rápidamente de los contratiempos. Será de 9 y cuarto a 2 y cuarto y de 4 a 7 de la tarde en el Club de Marketing. Por otra parte, la Cámara Navarra ha organizado un taller sobre técnicas para una negociación eficaz. Se celebrará el próximo lunes y martes 26 y 27 de noviembre de 4 a 9 de la tarde en Pamplona y está dirigido a responsables de departamentos, mandos intermedios y cualquier persona interesada en su desarrollo profesional dentro de una organización. En esas mismas fechas, 26 y 27 de noviembre, puedes asistir en tu DELA al taller práctico sobre la reforma laboral para conocer las novedades introducidas con la nueva ley. Será de 4 a 8 de la tarde y se dirige a empresarios, trabajadores, representantes de los trabajadores, abogados, graduados sociales y asesores. Y si lo que te interesa es cómo conocer los costes y fijar los precios de los productos o servicios en una micropyme, la Cámara Navarra te propone el curso que se celebrará el 26, 27 y 28 de noviembre en Pamplona de 2 a 5 de la tarde. Y lo que hacemos a continuación es trasladarnos hasta la calle de la Trini, en pleno corazón de Pamplona. Allí vamos a visitar el negocio Secretos de India, un proyecto empresarial que ha puesto en marcha Elisa tras dejar atrás todo su historial laboral anterior. Ella misma nos presenta su historia. Namaste, bienvenidos. Os quiero presentar, quiero que me acompañéis en la visita de Secretos de India, donde me encuentro en el corazón de la ciudad de Pamplona. Secretos de India tiene una filosofía muy bonita. Se han juntado diferentes personas, unos con el conocimiento empresarial, que es necesario para montar un negocio, y otros con el conocimiento de la India. Es decir, llevan muchísimo tiempo viajando por allí, son parte de ello. Y con ese conocimiento por ambas partes, siempre, siempre respetando comercio justo, pues van viajando por diferentes zonas de la India, sobre todo estamos en el norte, noroeste de India, frontera con Pakistán, Himalaya, y traemos productos de todo tipo. Es decir, trabajamos el textil, trabajamos los muebles, trabajamos reciclaje, siempre, 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 algo artesano hay detrás, porque queremos transmitir parte de su cultura, de su forma de vida a través del producto, a través de los tejidos naturales, como son el algodón, la seda, las lanas, a través de las artesanías que trabajan en las cajas, por ejemplo, los muebles son también, vienen de toda la zona del Rajashtán, que es donde trabaja un mueble fantástico, y también elementos del budismo, como puede estar reflejado en el bronce. Lo que es precioso es que somos importadores directos, ¿esto qué quiere decir? Que el precio final es muy atractivo, la gente se sorprende, pero claro, ¿qué ocurre? Que queremos transmitir algo más, es decir, estás comprando algo con lo que estamos ayudando allí, cuanto más saquemos aquí, más trabajo les vamos a dar allí. Estamos realizando acciones sociales, por ejemplo, se han desarrollado en Goa, un poco más al norte, en la zona de, ya llegando al Himalaya, de Damar Sala también. Yo lo pongo en marcha hace un poco más de un año, en junio del año pasado, o sea que llevo de camino muy poquito. Estudié Secretaría de Dirección y bueno, y en ese momento ya, pues durante 20 años, he desarrollado esa tarea en diferentes empresas, pero en el mundo comercial me inicio ahora. Pero digamos que las circunstancias te llevan hacia un sitio, te llevan hacia otro. A mí me llevaron a terminar con ese, con ese mundo, con ese mundo laboral y en ese momento, un poquito más adelante, conocí a esta gente, me gustó su trabajo, es un producto que me ha traído siempre muchísimo y su corazón, su corazón y la forma de trabajar, que es que trabajas para algo, trabajas para los demás, al final, para ayudar. Y ahí me embarqué con ellos, ahora mismo pues estamos en Pamplona, estamos en Valencia, estamos abriendo en Barcelona, en Vigo y Castellón también. Es lo que me gusta de la gente, me encanta aprender de la gente. Bien, aquí disfrutan, es una tienda donde entras a disfrutar, porque conoces un poquito de India, es decir, no entras solo a comprar, siempre transmitimos algo más de la cultura, de la forma de vida, de la filosofía, para entender la nuestra propia, no se trata de comparar, se trata de aportar, con lo cual, bueno, eso me ha llevado también a estar aquí, donde estoy en el centro de Pamplona. Tú entras y algún sentido se te activa, hay veces que te aturullas y te llega todo a la vez, porque el colorido sorprende muchísimo. Los aromas, también los aromas son muy característicos, trabajamos los aromas en perfumes sólidos, siempre todos en ciencias naturales, no hay nada químico artificial. Lo mismo ocurre con los inciensos, los inciensos, quien va más allá, puede tener que dar un significado para una cosa, bueno, eso ya va con creencias, no creencias, y también tenemos aceites y tenemos jabones, todo eso está lleno de aromas, todo. Luego la música, la música, pues también te ayuda a entrar de otra manera a los sitios, una música fuerte, estridente, te activa los nervios, te hace ir rápido. Pero aquí yo pongo una música relajada, pongo una música, pues que te invita a estar, a participar, a conversar, y para mí eso es muy importante. ¿Qué ha supuesto dejar? Dejar, dejar, no dejar realmente nada. Te llevas siempre lo bueno de cada sitio. Yo me llevé el trato, el trato con la gente, que es lo que me ha hecho estar en comercio, porque soy una persona muy reservada, muy tímida, aunque aquí no lo parece, es verdad. Y me he llevado el conocimiento, diferente tipo de gente, eso es lo que me he traído. He dejado horarios estresantes, locos, agendas, todo eso lo he dejado. Y he empezado en algo que me identifico muchísimo, me identifico muchísimo, disfruto. He empezado con una ilusión y un proyecto precioso, que no sé hacia dónde puede llegar. Y, bueno, principalmente eso. Y aquí me siento bien, me siento tranquila. Es locura. Porque, claro, tengo familia, tengo tres hijos que marcan mucho. Y tengo unos horarios, estoy sola, estoy sola en el comercio, en el momento que estamos, no se puede pedir mucho más. Y eso te ocupa todo el día, actividad por todas partes. Pero me compensa con creces. Es una pena que por motivos económicos la gente no pueda estar en el centro, no pueda habilitar un local. Por lo que te digo, que nos encanta, nos encanta pasearlo. Y quiero contribuir a eso, a que la gente pasee a gusto, viendo colores, en este caso, flores, porque me encanta también, si habéis visto, decorar la fechada con flores y colores de pañuelos que cuelgo, porque quiero hacer un rincón bonito. Y me encantaría, y eso es ilusionante, el empujar a la gente en ese sentido, en que venga, vamos a conseguir que el centro Pamplona, todo el centro sea un centro comercial, que no entendamos únicamente como centro comercial aquellas superficies cerradas en el que parece que nos ofrecen todo. Gracias, espero de todo corazón que os haya encantado el paseo por este rinconcito de Pamplona, el gran mundo que es la India. Muchas gracias, hasta pronto. Y con Secretos de India tenemos que terminar nuestro No te pares de esta semana, no tenemos tiempo para más. Eso sí, recuerda que tenemos una nueva cita aquí, en Navarra Televisión, el próximo miércoles, a partir de las 9 y media de la noche. Y también nuestro correo electrónico, como siempre, notepares, arroba, natv.es, si es que quieres contarnos tu historia o la de alguien que conozcas. Estaremos encantados de recibir esos e-mails. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado al otro lado del televisor y nos vemos la semana que viene. Sed felices. Adiós.